Aquí tienes a la enferma, Emilia. Oye, qué enferma ni qué niño muerto. Si le dejo que me sirva de muleta es para que se quede contento y tranquilo. Pero estoy como una rusa. Si fuera así, no hubiéramos tardado una eternidad en subir las escaleras. ¿Qué? Me estoy reservando, Mauricio. Por si vuelo a Montenegro, salir escopeteado. Es que nunca vas a cambiar, ¿no sabés lo que me alegra verte? Tenía tantas ganas de verte, Emilia. Bueno, os dejo solas para que podáis charlar tranquilamente. ¿Necesitáis algo? No, tú a lo tuyo. Marcha. Que te tengo más visto que la Montenegro, un billete de cien pesitas. Emilia, ¿nos sentamos? Sí, venga. ¿Y te trata bien? Como una reina. Antes mi mamá mente de que pueda pedir algo, ya me lo está ofreciendo. Sienta bien sentirse cuidada, ¿verdad? Pues sí, no, diré que no, pero vamos a que todo esto sumo, Emilia. Yo no estoy ni en el lugar que me corresponde, ni con quien me corresponde. Fe, antes de nada yo querría, quiero, pedirte perdón en mi nombre y en nombre de Alfonso, por lo sucedido antes... No, no, Emilia, no, no. Guardad de tus perdones. Vosotros no tenéis la culpa. Aún así no estuvimos a la altura, Fe. Yo me quedaría más tranquila con tu perdón. Lo tienes. Yo también quiero disculparme por no haberte contado de dónde saqué los cuartos para montar la bodega. No sé, no, no, no. Eso es asunto tuyo. Ni yo ni nadie somos quien para juzgarte. ¿Ahora qué piensas hacer? Pues largarme de aquí como alma que lleva el diablo antes de que se termine por confundir mis sentimientos. Me guste o no, Mauricio, es un hombre casado. Ni qué decir tiene que me tienes aquí para lo que necesites. Bastante tienes con lo tuyo. ¿Cómo estás? Bien. No me mientas. Estoy bien, Fe. Estoy bien, de verdad, que sí, los días en prisión fueron horribles, pero yo lo voy a superar. Es Alfonso, que no está pasando peor. Ya me ha contado el Mauricio que se ha quedado ciego, perdió. Bueno, ciego, perdió, no. Sí, sí, me parece que no va a recuperar la vista. Qué canalla. El general ese. Ojalá pague con creces todo el mal que nos ha hecho. Ojalá pague con creces todo el mal que nos ha hecho. Ojalá pague con creces todo el mal que nos ha hecho.